Con algo muy básico y muy simple, como una caja de zapatos con un agujero y un poco de papel fotográfico y químicos, se puede uno expresar. Una cámara estenopeica es el principio básico de la fotografía. Se puede, con cualquier cosa, que sea estanca la luz, que no le entre luz y que tenga un pequeño edificio por el que pase algo de luz. Usamos un montón de elementos, latas, cajas, caracoles, mates, cualquier cosa que se pueda cerrar herméticamente de la luz y se le puede hacer un pequeño edificio. Al principio, las cámaras estenopeicas no tenían como fin dejar registrado una impresión fotográfica. Simplemente se utilizaban para captar algo de la realidad y poder reproducirla. Es como una captación de la realidad, donde interviene mucho más la creatividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!